Un día leí que cuando ves morir a alguien a quien has querido, cuando ves que se debate entre esta vida y la siguiente, te resulta doblemente doloroso, porque lo que pasa por delante de tus ojos no es una, sino dos vidas que recorrieron juntas una parte del camino.